La idea fue de mi profesora de solfeo que creció tanto bien y entonces me dijo que quería que me presentara al casting. Yo al principio dudé, pero después me presenté y al final me escogieron. Pues la idea de participar en el casting fue de mi madre, que le costó bastante convencerme, pero al final me acabó convenciendo y yo fui a las pruebas y tuve mucha suerte. El casting era corto, pero después, cuando nos preseleccionaron y todo, eran varios talleres, eran tres de cuatro horas cada año, pero aunque no se hacía largo, se notaba porque se quitaba tiempo bastante. En el casting, las pruebas eran, tenías que cantar una canción que se llama Do Remi y luego tenías que aprenderte una parte del papel y los que estaban ahí, a ver si te elegían o eso, tenían que ver cómo te expresabas, lo bien que cantabas y luego ya en los talleres era más de aprender toda la obra, aprender más canciones. Fuerte, hasta abajo. En la primera actuación, yo creo que me salió bien, pero hubo algún que otro fallo y me pondría un ocho, pero en la segunda ya me salió mejor, no me confundí en nada y yo creo que un diez. En la primera obra que hice, pues me salió bastante bien para ser la primera vez y bueno, yo no me pondría de todo un diez, me pondría un nueve. Pero luego ya en la segunda ya me pondría un diez porque ya tenía sabido todo lo que había cuando ir a cada escena. Solo hubo un pequeño fallo que me caí en medio de la obra, pero no pasó nada y me daría un diez. Bueno, dedicarme a esto por una parte me gustaría y por otra no. La que sí, que es que te lo pasas bien y es una experiencia muy buena, pero que no, porque no sé, te quita tiempo de lo que puedes hacer. A mí me gustaría dedicarme a esto de mayor porque llevo seis años practicándolo y se me da muy bien, todo el mundo me lo dice, el teatro, que ya casi sé llorar de verdad. Y bueno, igual de mayor puedo llegar a ser un gran actor. Lo que más me gustaba, pues era que era una experiencia muy divertida, que te lo pasabas muy bien y disfrutabas mucho y lo que menos, pues nada, te lo pasabas muy contigo. Lo que más me ha gustado ha sido la buena gente que participaba en la obra, lo divertido que ha estado y lo malo ha sido que eran solo dos obras y que ha pasado muy rápido y tanto trabajo para eso, pues fastidio un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!